Porque acuérdate que primero las damas, güey, ¿ok? Para Lupita Rodríguez, Lupita la Coqueta, el temita se llama para ella en especial esta mañana, dice, ponme por favor la rolita de Sedúceme. Bueno, pues Lupita, sus órdenes aquí están, cumplidas. El tema de Sedúceme. Buenos días, máquina, buenos días. Ya llegó el goloso. El que nunca se llena. El goloso. Bésame, pronto va a amanecer. Abrázame, no hay más tiempo que perder. Ahí está para Lupita Rodríguez, señores y señores. Con tus besos de miel. Sedúceme. Yo pongo la de tú, no eres guapo, güey, ¿ok? Llegó el caballo, señores. Llegó el caballo. La pasión. Sentiré. Sentir que tú me amas. Sentir que tú me amas, piel a piel. Nos hundimos en las llamas, sedúceme. Sé que mañana no estarás. Y aunque me duela. Y aunque me duela, tú te vas cerca o lejos. Me extrañarás. Me extrañarás. Me extrañarás. El amor viene y se va. Seguiremos de momento. Seguiremos. Me extrañarás. Y porque tú eres parte de mi vida. Y en mi corazón te sigo convencida que ese otro amor no te hace feliz Ni te hace sentir lo que es vivir Sé que mañana no estarás y aunque me duela Tú te vas, cerca o lejos Me extrañarás, el amor viene y se va Y de este momento Llegó el yeyo, llegó el pinche capiro, llegó el caballo, buenos días Llegó el apachurro más grande La nena Nesa desde Porclanore Tenemos unas horas de compartir Llegó el pinche grosero del Fercho Buenos días Che Fercho Quisiera tener Mi amiga Pati Escobedo también, buenos días Sobre mi Pati Escobedo Sobre mi Ven, sedúceme Dame tu cariño Ven, sedúceme, sedúceme Mi amor Sé que mañana no estarás y aunque me duela Tú te vas, cerca o lejos Extrañarás, el amor viene y se va Siremos de momento Sedúceme Bésame Abrázame Abrázame Sedúceme Sedúceme Excítame con tus besos de miel Sedúceme, quiero sentir tu piel Bésame Abrázame Sedúceme 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 Y aunque me duela Y aunque me duela Tú te vas Vamos a vivir lo nuestro Vamos a vivir lo nuestro Y vivimos el momento Sedúceme Sedúceme Bésame Abrázame Abrázame Sedúceme Sedúceme Bésame Buenos días, carnalito Fercho La neta, qué bueno que estás con nosotros Sedúceme Luzma, salud de al pinche Fercho Desde ayer dice que no lo pela ¿Qué le hizo el pinche Fercho, este dulce? ¿Le hizo algo ese canijo? Bueno, bueno